Vamos un instante hasta Arequipa con Jessica Vilca, tenemos información de último momento. Así es, muchas gracias, nos encontramos acá en el Palacio El Cintro de la Municipalidad Provincial de Arequipa con el alcalde Omar Cande, quien nos va a dar pues un importante anuncio, que es la suspensión, esta licencia de construcción del proyecto minero Tía María, escuchemos, acá, le buenas tardes, estamos en vivo para éxito. Cuéntanos sobre esta suspensión que está anunciando Buenas tardes, el día de hoy hemos tomado conocimiento que el Consejo de Minería ha emitido el auto cero catorce y guión dos mil diecinueve del Ministerio de Energía y Minas del Consejo de Minería, donde procede a declarar la suspensión de la licencia de construcción de Saúder Perú, de los yacimientos Tía María y la Capaz. ¿Hasta le esto qué significa? ¿Por qué razón se da la suspensión y no la anulidad? ¿Cómo se espera venir? Existe un recurso de revisión y existe una medida cautelar. Entendemos que la medida cautelar es una decisión anticipada al producimiento de fondos, ¿no? Y con la finalidad de evitar mayores prejuicios, de la finalidad de generar daños irreparables, es que permite esta este auto, ¿no? Que prohíbe en términos concretos a la empresa minera iniciar cualquier tipo de construcción. ¿El significado de suspensión significa que no hay todavía una fecha de retorno de la revisión de este proyecto? Lo que significa es que el proceso administrativo sigue corriendo, ¿ya? Pero los efectos de su licencia de construcción quedan anulados. ¿Hacer un llamado quizás a los dirigentes o a los propios pobladores que en este momento están enfrentándonos en el en el Valle de Tamos? Bueno, yo creo que esta es una decisión que ayuda. Yo sí llamaría a la paz, a la tranquilidad, el desarrollo de los pueblos no puede quedar postergado. Ya hay una manifestación de voluntad del presidente que cumplió un compromiso. Ustedes recordarán, yo estuve en el Palacio de Gobierno el día lunes, y en la reunión que tuve el día lunes cuando el presidente me indicó que el viernes y el lunes debe salir la resolución del Consejo de Minería, y así ha sido hoy viernes, nos han dado esta esta noticia, que creo el argumento suficiente para poder levantar, para poder deponer cualquier medida de fuerza de los dirigentes. Muchas gracias. Y en esas fueron las palabras del alcalde provincial Omar Candia, desde acá el Palacio El Filtro, desde la Municipalidad Provincial de Arequipa, esperemos de que este llamado también se haga al mandatario porque él está pidiendo su presencia en la ciudad de Arequipa, porque aún no ha sido confirmado. Y todos ustedes, Jessica Vilca, exitosa. Gracias. 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 Gracias.